Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza que solo CIDEF te puede entregar. Presenta Deportes Más Que Fútbol. Iniciamos un nuevo capítulo de Deportes Más Que Fútbol aquí en Vive y por supuesto en estas instalaciones maravillosas del Hotel Torre Mayor. Ricardo Lion 322, por favor, no se pierdan, la atención es magnífica. Y nuestro primer invitado de hoy dice relación con Juegos Olímpicos, dice relación con tratamiento a deportistas de alto nivel en Chile y en el mundo. Don Marcelo Valgas, kinesiólogo de Mets. Nos conocemos hace muchísimo tiempo. Voy a apagar mi teléfono, que lo dejé encendido. Como es Motorola, lo dejé encendido, lo voy a apagar. Bueno, bienvenido Marcelo. ¿Cuántos Juegos Olímpicos asististe como parte de la dedicación médica de Chile? Cinco. Cinco Juegos. ¿Cuándo partiste? Partí en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 84 y terminé en Australia. En Sydney o Atenas. Sí, en Sydney. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, y cuatro ciclos olímpicos con Juegos Sudamericanos, Panamericanos, atendiendo a todas las delegaciones chilenas a esos eventos. En un programa como este, donde hay mucha gente joven que nos ve, pregunto, tengo la percepción, ¿nos estamos lesionando más los deportistas de alto rendimiento? ¿Se está lesionando más? No, no, no. Bueno, es así, digamos. El resultado es así. Lo que pasa es que la gente hoy día hace mucha más actividad física que hace 30, 40 años atrás, digamos. Está sometido al estrés del trabajo, al estrés académico, al estrés del jefe, y busca en la actividad física una especie de catarsis que le genera, digamos, un bienestar. Muchas veces, eso sí, la gente realiza actividad física de manera desmedida, va a los gimnasios, se somete a entrenamientos que habitualmente no son los más adecuados y se lesiona. Por eso que hoy día está tan de moda que la gente que hace actividad física se lesiona, porque es como una relación directa entre, mientras más actividad física hago, más posibilidades tengo de lesionarme en el aparato locomotor. Ahora, yo, por ejemplo, en mi época de jugador, nunca había escuchado la lesión pubalgia, nunca la escuché. Claro, si tú tomas como consideración que hoy día el deportista es un atleta, versus lo que era antes, un individuo que desarrollaba una actividad física o utilizando para ello sus capacidades innatas, ha habido una progresión en el tiempo en el cual el individuo se entrenaba en función de una condición, de una novedad. Hoy día el individuo es un atleta que modifica todas sus variables para enfrentar una actividad deportiva de alto rendimiento. El año 58, Pelé, mejor jugador de ese mundial, recorría 4 kilómetros por hora en un partido. Ya por ahí por el año 74, 78, Alemania, Argentina, 6 kilómetros. Y hoy día, en un mundial de fútbol, por ejemplo, un deportista... 9 y 11 kilómetros es un deportista que no tiene un buen rendimiento físico. Pero puntualmente, la pubalgia, ¿qué es? La pubalgia es un síndrome doloroso que afecta a la región del pubis, ahí donde se juntan las piernas, delante de la pelvis, y es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que dan como origen que se inflamen algunas estructuras tendinosas y musculares por abuso de aquellas estructuras. Disculpa, Marcelo, ¿eso existía antes? ¿Sí? ¿Esa lesión? Existía y se ha hecho mucho más evidente en la medida que hemos sido más entrenados los deportistas. ¿Cómo la función de un rehabilitador, como un kinesiólogo, ¿cómo se rehabilita una pubalgia? ¿Con descanso, con tratamiento, con medicamento? Bueno, básicamente lo primero que uno tiene que... Por lo primero que tiene que partir es por el diagnóstico. Cuando uno ya tiene el diagnóstico, que es un diagnóstico clínico, te toco, te observo, te miro, luego te pido exámenes, resonancias nucleares magnéticas, ecografía, radiografía, yo defino una conducta terapéutica. En el caso específico de la pubalgia hay un periodo inevitable de descanso absoluto de todas aquellas actividades que involucran el segmento lesionado. Te podrás dar cuenta que es el centro de toda nuestra actividad y que por lo tanto se requiere categóricamente de reposo. Luego, una vez... Y paralelo a las actividades de reposo, uno tiene que empezar a mejorar las condiciones de aquellas estructuras que están dañadas. Si la musculatura está corta y producto de la actividad física se me ha inflamado en el punto de inserción, tengo que mejorar su elongación. Si la musculatura se ha desgarrado, tengo que procurar que se repare. Tengo que modificar mis conductas y mis técnicas frente a la actividad física y utilizando para ello una serie de recursos terapéuticos que van desde el uso de fisioterapia hasta ejercicios muy específicos para mejorar la fuerza, para que esta patología no se vuelva a repetir. Cuando uno jugaba y conversaba con deportistas de alto rendimiento, no, no, no puedo, estoy desgarrado. Y hoy día dicen, no, hay un tipo que jugó desgarrado. Gary Medell en el mundial que acaba de terminar jugó desgarrado. ¿Eso es un hecho inédito o sí se puede hacer deporte con un desgarro? ¿O depende de la zona? Una pregunta polémica, porque uno en rigor, cuando uno tiene una lesión muscular y esa lesión muscular te inhabilita para hacer actividad física, tú no la puedes hacer. Ahora, en el caso particular de Gary Medell, al que conozco desde muy chico, tiene características que le son propias a él. Es un individuo con una tolerancia al dolor infinita, es un individuo que frente a la adversidad se sobrepone mejor que cualquier otro y es un tipo que está permanentemente interesado en realizar su actividad física. En el caso de Gary, un diagnóstico de un desgarro, era casi imposible que jugara. Jugó todo lo que pudo hasta que no pudo más. Jugó 110 minutos. 110 minutos. En definitiva, yo no sé si hay un antes o un después, a lo mejor es un poquito exagerado, pero antes que me haga la pregunta y la respuesta, comenta en el hashtag DMQF-Kinesiología Deportiva. ¿Se puede jugar desgarrado o no cualquiera puede jugar desgarrado? No se puede jugar desgarrado y no cualquiera puede jugar con una lesión muscular. ¿Depende la zona donde yo tengo el desgarro? Y depende de la magnitud. Existen las lesiones musculares de diferente tipo. Son las miofasciales, las que envuelven el músculo, ¿no es cierto? Que son mucho más tolerables y que uno se recupera antes. Y están las fibrilares, cuando se rompe como la carne de la fibra del músculo, yo diría que esas son inhabilitantes. Ahora, eh... Hoy en día, a propósito de eso, existe una multiplicidad de recursos terapéuticos. Antes no existían en la ecografía, hoy en día en la ecografía se sabe la magnitud, se cuantifica la lesión, si hay hematoma uno va con un ecógrafo, un especialista, saca la sangre, saca un concentrado de sangre, hace plasma rico en plaqueta, acelera los procesos de recuperación. Hay un jugador español que no juega la final de la Champions, pero sí juega todos los partidos... Diego Costa, del Mundial. ...de todos los partidos, Diego Costa. Fue sometido a un tratamiento... De plaqueta. ...con plasma rico en plaqueta. Vamos a hablar de las plaquetas, vamos a hablar del corte y el agraviento cruzado, hoy en día por qué se corta tanta gente el agraviento cruzado, y vamos a hablar de lo que significa infiltrarse. Todo esto con Marcelo Vargas, especialista en Clínica Mets, cinco Juegos Olímpicos participando dentro de lo que es la Delegación Deportiva Médica de Chile. Y por supuesto nosotros, como siempre, las gracias a nuestros gentilísimos auspiciadores. Ahora queremos hablar del nuevo Moto G de Motorola. Pantalla HD de 4,5 pulgadas, procesador Quad-Core Snapdragon, memoria 16 GB, más 50 GB de regalo en la nube y actualización garantizada a Android Kit Car. Santo Tomás, la universidad, no tiene límites para soñar, tampoco para crear, sin límites para emprender. Programa de posgrado 2014 de la Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en www.posgradoust.cl Recuerda, Universidad Santo Tomás, acreditada, tú puedes. Y aquí está un auto de primerísimo nivel, un H30 Cross de DFM, alta tecnología, diseño y seguridad. Y lo mejor, mantención por dos años o 50.000 kilómetros, todo a costo cero. Con la garantía y confianza CIDEF. Si te quieres ganar este celular Moto G, la pregunta, para lo cual queremos una respuesta, es ¿Quién es el atleta más rápido del planeta? La pregunta es fácil, la respuesta es también. Manda tus respuestas a nuestro fanpage Deportes Más Que Fútbol y a nuestro Twitter arroba DMQF-oficial y te llevas este Moto G. Más Que Fútbol y a nuestro canal, ahora incluso elelar a un alto KEVINI. Gracias por ver el video. 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 DFM Dong Feng, con el respaldo y garantía de CIDEF. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. ¿Por qué hoy día hay tanto corte de ligamento cruzado o es una idea mía? No es vida tuya. Se han incrementado considerablemente las patologías que afectan a las articulaciones, fundamentalmente con las cuales uno se desplaza y que afectan también a la columna vertebral. En el caso específico de la rodilla se trata de un ligamento que le da mucha estabilidad a la articulación, básicamente una estabilidad anterior que se lesiona producto de que el individuo que hace deporte utiliza el cuerpo como un proyectil, se prepara de una manera diferente, es un atleta y realiza actividad física sobre superficies que son diferentes a las que se usaban antes. Antes el fútbol se jugaba solo en pasto, hoy día se juega en sintético, en pasto artificial. ¿Es un riesgo sintético? Con una implementación y un calzado inadecuado es un riesgo. Puntualmente en el caso del fútbol, no sé en otros deportes de fútbol, los estoperoles, porque tú trabajas en fútbol, ¿tienen alguna relación los estoperoles con la cantidad de giros y torsión que hace la rodilla y que puede llegar a corte de ligamento cruzado? No, porque se ha desarrollado una tecnología con el zapato de fútbol precisamente para prevenir eso. Las causas basales del aumento de patología del ligamento cruzado anterior es que se realiza sobre superficie inadecuada y uno está mucho más preparado y usa el cuerpo como un proyectil frente a un deporte de roce y a implemento como es el fútbol. Hay muchos riesgos, mucha rotación, muchos giros, mucho salto que lo hace ser muy inestable en una articulación que no está todo lo bien preparada para enfrentar una actividad de ese tipo. A propósito de eso, ¿un deportista de fin de semana es objeto de riesgo? Es objeto de riesgo desde el minuto en que no se prepara, no se chequea médicamente, no disminuye los factores de riesgo que no tan solo son del aparato locomotor, patología cardiovascular o patología tipo metabólica como la diabetes y la hipertensión que son habitualmente dañinas cuando uno se dedica a hacer actividad física sin un adecuado chequeo y control médico. Un niño, un joven, 10, 12 años, no, no haga pesa, no, no, se haga pesa pero suavecito. A ver, la función tuya es quinesiólogo pero llevas tantos años en el deporte. ¿Es un riesgo para el niño hacer un tipo que está en crecimiento hacer trabajo pesa? Esta es una muy buena pregunta porque cada día hay más niños haciendo actividad física. Los niños requieren de estímulos en distintas actividades de la actividad física hasta definir uno en particular. A su hijo no lo obligue a jugar a la pelota si quiere jugar voleibol, no lo obligue a jugar golf si quiere jugar básquetbol. Deje lo que él decida en el tiempo, uno. Dos, preocúpese que aquella persona que va a entrenar a su hijo tenga los conocimientos básicos. Que la superficie donde se va a hacer sea la adecuada. Y por ningún motivo, si es un menor de edad en etapa de crecimiento, sobre todo como la edad que tú me acabas de decir, someta a ese individuo a un programa de entrenamiento de pesa porque lo único que va a hacer es generarle dificultades a un esqueleto que todavía no está en formación y en consolidación definitiva. Hashtag DMQF-Kinesiología Deportiva. Tú trataste a Marcelo Ríos, tú trataste a Fernando González, tú trataste a Nicolás Mazú, tres íconos del tenis. De tres, dos se retiraron bastante jóvenes. ¿El deporte de alto rendimiento les pasa la cuenta? Porque yo, hasta lo que yo sé, ambos se preparaban muy bien, se preparaban muy bien, eran muy responsables. Se retiran jóvenes porque son sometidos en un corto periodo de tiempo a una intensidad sobrenatural. Es deporte no de alta frecuencia, es deporte de alto rendimiento. Son individuos que juegan 42 semanas del año tenis. Son individuos que, en la medida que van estando más arriba de la pirámide, obviamente juegan muchos más partidos en distintas superficies. Y en general, el decaimiento de su actividad está en relación con su poca tolerancia de su aparato locomotor a enfrentar esta exigencia producto de las miles de lesiones que tienen. Algo que se puso nuevamente en el tapete noticioso, con ocasión del último mundial, y puntualmente la situación de Arturo Vidal, ¿qué ha ocurrido con otros deportistas? El hecho de infiltrarse. ¿Qué es infiltrarse, Marcelo? Conozco si Arturo se infiltró. No, fue reconocido por el cuerpo técnico de la selección. Ok. Las infiltraciones son procedimientos médicos, en el cual a través de una inyección, para que la gente lo entienda, se ubican en el caso de las cavidades articulares o alguna estructura del aparato locomotor como un ligamento de un tendón, se introduce un medicamento con el propósito de mejorar una condición de esa estructura dañada. Perdón, ¿no es anestesiar la zona? No, se utilizan antiinflamatorios, algunos corticoides, que también se pueden utilizar anestésicos, con el propósito de disminuir algún dolor puntual en alguna estructura articular. Es que yo lo había escuchado, que de pronto infiltrar es lo adecuado para seguir un proceso de rehabilitación. Lo que pregunto, lo negativo es cuando yo infiltro para que pueda ejercer la actividad deportiva. ¿Tú puedes infiltrar a un deportista? Lo que tú no puedes abusar es de la infiltración muchas veces en un periodo de tiempo, porque lo único que estás haciendo es aboliendo los mecanismos de defensa natural que tiene el aparato locomotor, por lo tanto lo somete a una exigencia, a una estructura dañada y por lo tanto lo hace mucho más vulnerable a presentar, no tan solo la patología inicial, sino que cualquier otra patología que esté vinculada a la articulación. Por ejemplo, si tengo una lesión del ligamento medial y mi filtro y no tengo control del dolor, puedo hacer un giro de más y al cabo del tiempo me puedo cortar el ligamento medial. O estoy tan abolido del dolor que puedo hacer un giro y me puedo romper un menisco, por ejemplo. Y que todo esto estas preguntas, y por eso fundamentalmente la invitación a Marcelo Vargas, me opero, el tiempo de rehabilitación son tres meses, tú inventas cualquier cosa. No, no, pero hay gente que no estuvo tres meses, a los dos meses estuvo jugando, cualquier deporte. A eso voy con estas preguntas y esta invitación, o sea, a clarificar términos respecto a lo que es la medicina del deporte. La medicina del deporte es una de las especialidades de la medicina que más se ha desarrollado en el último tiempo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud la define como una de las cuatro disciplinas de la salud que más se van a desarrollar en el último tiempo. Porque es mucha más la gente que hace actividad física. Ha habido una evolución. Antes habían incisiones enormes para operar un ligamento cruzado. Hoy día son unos portales muy chicos a través de una artroscopía con tipos absolutamente entrenados, con profesionales altamente calificados que en un 2x3 te solucionan. Pero hay que respetar los periodos de tiempo, los periodos en que la biología hace su trabajo y hace su tarea. Cuando tiene un desgarro muscular uno, si es fibrilar, entre cuatro y seis semanas. Si es midofacial, entre tres. No hay más. Lo que tú haces, lo que la medicina, el deporte y la quinesiología hace es ayudar a ese individuo para que cuando hayan pasado ese periodo de tiempo de las tres semanas, él se reintegre en las mejores condiciones posibles y con el menor riesgo de residiva a una actividad física. Tú no puedes modificar el periodo de cicatrización de un hueso. Sí puedes ayudarlo a través de algún implante de células madre. Sí puedes ayudar a una cicatrización con un plasma rico en plaquetas. Sí puedes ayudar a la condición física de un individuo. El que no puede tratar, hará actividad física con un cicloorgómetro de brazos. Pero los periodos de tiempo son únicos para el que hace actividad física y para el que no hace actividad física. La diferencia está precisamente en que el otro está mucho más preparado y a las tres semanas el tipo está de nuevo reintegrado a su actividad física, no así con el que no se trena nunca. Se acabó, ¿no? Vamos a tener que imitarlo de nuevo. Porque quedaron muchas cosas en el aire, pero fundamentalmente el capítulo de hoy es para que no solamente, y qué bueno que hagamos más actividad física, sino que también sepamos lo que significa hacer actividad física relacionado con la medicina y el deporte. Marcelo. Jorge, hacer deporte no necesariamente es salud. Yo creo que hacer deporte de buena manera sí es salud. Y este señor sabe porque me recuperó de esta mano en muy poco tiempo, antes de un campeonato. Así que, se los digo. Señoras y señores, un nuevo capítulo nuevamente aquí en el Hotel Torremayor la próxima semana. Recuerden, Hotel Torremayor, Ricardo Ryan 322, atención de primera. Y por supuesto, la alegría de compartir con nuestros gentilísimos auspiciadores. Ahora queremos hablar del nuevo Moto G de Motorola. Pantalla HD de 4,5 pulgadas, procesador Quad-Core Snapdragon, memoria 16 GB, más 50 GB de regalo en la nube y actualización garantizada a Android Kit Car. Santo Tomás, la universidad, no tiene límites para soñar, tampoco para crear, sin límites para emprender. Programa de posgrado 2014 de la Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en www.posgradoust.cl Recuerda, Universidad Santo Tomás, acreditada, tú puedes. Y aquí está un auto de primerísimo nivel, un H30 Cross de DFM, alta tecnología, diseño y seguridad. Y lo mejor, mantención por dos años o 50.000 kilómetros, todo a costo cero. Con la garantía y confianza, CIDEF. ¿Te quieres ganar este celular Moto G de Motorola? La pregunta es, ¿quién es el atleta más rápido del planeta? Tu respuesta, mándala de inmediato al fanpage Deportes Más Que Fútbol de nuestro Twitter, arroba DMQF-oficial. La próxima semana, estamos regalando con Motorola y por supuesto con ustedes en Deportes Más Que Fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Establece una nueva marca y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross, H30, S30 Sedan de DFM Downtown, por sobre todas tus expectativas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!